Día 4 Hoy ha salido muy despejado Hemos ido a comprar el family Hemos ido Como hemos cogido el coche Hemos comprado también La mandalina es muy importante en este viaje Sí, sí, sí La mandalina Corren solas Y nada, hemos visto el paisaje despejado Porque sale el sol Bueno, no se ve mucho el sol Pero se ve como ese resplando Está muy luminoso Está muy bonito He hecho yo grabaciones con la GoPro Creo que me ha salido muy bien Mirando al estilo, pero No, no, no Lo hemos visto ahora Al llegar Bueno, eso no hacía falta comentar Pero es muy despejado Y hemos ido a ver un Ferdi Que estaban ahí los coches haciendo cola y tal Y hemos salido a hacernos la foto del grupo Y nos hemos quedado pajaritos Que nieve guapa Un frío guapo Unos hielos Que me falta el cubano Eres un pareazo No, no, no No, no Bueno Y nada, del Ferri Y ya Después de carretarnos un poquillo Nos hemos ido a ver un cementerio Que había visto Javi Y quería ver un cementerio ¿Cómo no? Qué ideas de casquero Porque claro Está cubierto de nieve Entonces Hemos parado Hemos ido andando Porque no me hacían caso Yo decía que entraba el conche Yo decía que el coche entraba Pero no me ha hecho caso Y hemos tenido que ir andando Porque no me caía Aquí entraba el coche Entraba, entraba Pero bueno Hemos visto un campo de fútbol también cubierto de nieve Y el paisaje es muy bonito Hemos hecho muchas fotos Y una para variar Bueno, no se ha caído esta vez No, no, no Se ha tirado Se ha tirado Y ha hecho un ángel Aunque luego al levantarse Me ha intentado engañar Y quería tirarme Y tira, tira, tira Vamos que hemos caído los dos a la nieve Y ahí estábamos revolcando Y eso está todo grabado Y no grabado al cielo precisamente Bueno Y nada Hemos seguido Y hemos llegado hasta un pueblecito Después de ver mis mensajes bonitos Y tal Pero hemos llegado a un pueblecito Y como ya era de noche Bueno, ya eran las dos y pico, tres Hemos ido a una gasolinera Y en la que hay que pasar Que Javi ha ligado Con una vieja Que fuerte Le he invitado a Boyos de Café Las señores mayores son muy agradecidas Esa quería el tema Esa quería, quería Allí en España te invitan unos caramelitos Aquí te invitan a Boyos de Café Que bien Pues eso Y nada, ya nos hemos vuelto aquí Hemos comido más o menos Hemos comido calentito Sí, para menos Yo he comido espaguetis Yo también he comido pasta Y luego nos hemos ido por la noche noche a hacer fotos a ver si pillamos auroras A una playa A una playa Sí, a una playa aquí cerquita Playa en invierno Y yendo hacia el antoño Pues, a mí no le ha salido un momento Pues nos hemos parado a ver si había auroras Y no se por que has salido ¿Has saliste? Para echar fotos a ver si había auroras no Ah, para echar fotos a ver si había auroras Y de repente viene corriendo, viene corriendo el coche, he oído pasos, he oído pasos. Y le dimos anda, guillo melón. Pues sí, y vemos que había una manada de renos, que nos han invadido y querían comerse las cosas que llevábamos en el maletero. Sí, ha estado muy bien. Yo como seguido al final echarle fotos sin flash. Manuel. Flash en nadie. Y nada, hemos seguido hasta la playa. Y ya en la playa había una pequeña aurora, pero no se veía bien, la verdad es que también iba un poco dormida. Y nada, a mí lo único que me ha gustado de allí ha sido la casa del arquitecto. Era la única de ladrillo, ¿no? Sí, de ladrillo, piedra. Y es que me he fijado, porque a ver, como no tienen cortinas, a mí me gusta mirar dentro de las casas. Pues oye, y a quien no, creo que a Manolo también lo hace. Y nada más, eso ha pasado todo hoy. Sí, a ver si mañana nos vemos en la playa una aurora más. Pero ha sido muy frujita. Bueno, y ya está. Chao. 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 Gracias.